¡Suscríbete! Un amante en ese amateur de sinestar, por cierto No, no, no sé qué te atrajo de mí entre todo ese atajo de buitres Solo sé que bebí tres como atajo Y te mandé un beso pa' limar todas las carencias de mi personalidad Desde abajo tu cara a poker era lo más similar a un karaoke Yo buscaba los versos en tus ojos sin mirar Mientras el pianista, lejos de asimilar, empezaba a plantearse si seguir parar o qué Parecías candidata, tal vez frívola, pero la mejor candidata en el ranking Para acabar con mi luto en el parking donde se aparcaban los minutos Esperando, deseando al fin volar Y yo te dije Barbie tú ni con, Barbie tú ricos Vas a cambiar la idea que tengo de ti Mientras una de mis letras nos miraba de reojo Y me susurraba, varón, cabrón, mírale a los ojos y no a las... Y no son chines 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 Después de tres o más copas iban tres horas de privar Pilar cantaba coplas pa' nuestra fiesta privar Mientras los demás preguntaban cómo había podido yo comprar a semejante piba Al final por un resquicio de tu piel me colé con miedo a un vestigio de desquicio Pero con el rencor suficiente por no haber dado pie a que me desvicio Y el récord de salir impune a cada, a cada recubeco de tu cuerpo Que eran buscaminas de bombas na pan sin mapa Pero tranqui nena no me ofusca ni na Mientras tenga mi rap sexy pa' esa rubia drogada que me invita a birras pa' ver si puede cantar bajo mi lluvia dorada Lo único que nos diferencia es que tú ni con aires de princesa encontraste a tu príncipe y te crispa Y a mi me crispa que lo que no tiene son principios Por eso nena salto la chispa pero, no, nunca el diferencial Y yo ya no sé qué decir pa' rogarte, no, no, no tengo na' que hacer pa' rondarte Volví al arrogante, arondante, se echó pulpa como la media naranja que le había hecho pulpa Como la media naranja que le había hecho pulpa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!